El que ha felicitado a Donald Trump es Mariano Rajoy. Y el que ha hecho presidente del gobierno a Mariano Rajoy es Albert Rivera. Que mintió, que dijo en dos campañas electorales que él nunca haría presidente a Rajoy. Y que después dijo que mejor pasar por mentiroso y perder credibilidad antes de que podamos entrar en un gobierno. El que ha hecho presidente del gobierno a quien aplica las políticas más parecidas a Trump en España es Albert Rivera. Y ese cuñadismo de extremo centro camina medio camino entre la mentira, entre la ignorancia y entre la poca vergüenza, efectivamente. Yo creo que el mal ya estaba hecho. Que hay muchos problemas sociales cuando un tipejo como Donald Trump puede con su discurso de profundización de lo peor de las políticas que se han hecho en Estados Unidos atraer a tanta gente. Lo que yo entiendo es que la respuesta a Donald Trump no puede ser repetir lo viejo, no puede ser más establishment. No puede ser repetir lo que sentó las bases para que Trump ganara. Tiene que ser una política clara, con un discurso claro que señale los problemas. A Bernie Sanders le acusaron exactamente de lo mismo que nos acusaron a nosotros. Bueno, hoy podemos decir que gracias a Podemos en España no hay ninguna fuerza política que se parezca a Donald Trump o que se parezca a Marine Le Pen. Pero el freno a eso no puede ser lo viejo. El freno a eso no pueden ser los candidatos del IBEX 35. El freno a eso tiene que ser hablar claro y defender una cosa que es muy sencilla y que es la base de la democracia. Los derechos sociales. Quienes recortan, quienes atentan contra los derechos sociales, están atentando contra la base material de la democracia.